El primero en hablar fue el presidente de la república, comenzó señalando las decisiones que ha tomado para frenar la violencia. El 2016 parece ser representativo para él, destaca los cambios realizados en el gabinete de seguridad a principios del año y la reciente implementación de las medidas extraordinarias. A partir de los homicidios múltiples, tomé la decisión de impulsar medidas extraordinarias que ya están en marcha y que ha contado con el respaldo y apoyo de la asamblea legislativa. Se ha intervenido ya en el 70% del territorio nacional con la policía comunitaria. Seguridad dice que los hechos delictivos se han reducido en un 2%. Hablan de 2.932 armas de fuego incautadas y de una reducción significativa de los homicidios. Estamos cerrando el mes de abril con una reducción del 50% aproximadamente de los homicidios cometidos en el país con relación al mes de enero. 199 estructuras de pandillas fueron impactadas durante este periodo con un resultado de 2.227 delincuentes detenidos. En el informe el gobierno habla de más de mil espacios públicos recuperados y aunque solo han pasado al menos 45 días de la implementación de las medidas excepcionales, las primeras acciones ya se están ejecutando, entre ellas la recuperación del control en las cárceles y en el territorio. Por ahora el Ejecutivo habla de lo que viene en los próximos días. También la otra semana comenzamos la construcción de las 14, 214 celdas para darle mayor capacidad al sistema de aislar a todos aquellos reos mucho más peligrosos que el centro penal de Zacateculuca de máxima seguridad se queda pequeño. El gobierno también destaca las reformas aprobadas al Código Penal y a la Ley contra el Terrorismo, mientras aseguran estar a la espera de la aprobación de los 152 millones de dólares para la ejecución del primer año de las medidas extraordinarias. Con imágenes de Carlos López, este es un informe de Raquel Herrera.